Bienvenidos, un día más, un nuevo vídeo, feliz de nuevo de estar aquí con vosotros. Estoy retomando mis vídeos después de cuatro meses de ausencia. Haré vídeos de progresivos, haré vídeos de entrenamiento y haré vídeos de embarazo. Ya sabéis que también tengo una fase, una lista, porque también estoy especializada en embarazo, en actividad física, en posparto y quiero compartir contigo toda esta experiencia, porque sé que a muchas de vosotras os son útiles. Como ahora tengo varios clientes que también están embarazadas y algunos de los ejercicios aún no están grabados en estos vídeos anteriores que tengo, practica conmigo estos nuevos, seguro que te van a ser de mucha ayuda. Son muy sencillitos, para ellos necesitaremos una pelota, porque como sabes, el fútbol ayuda mucho a generar propia excepción en el suelo pélvico, al trabajar la inestabilidad del tronco y por ello a trabajar con la musculatura profunda del abdomen indirectamente, sin generar presión intradominal y son por ello ejercicios muy útiles. Vamos a empezar haciendo ejercicios tumbados en el suelo, colocando los dos pies encima de la pelota. Estos primeros ejercicios son para favorecer el estímulo sanguíneo, para favorecer la irrigación sanguínea. Nos ponemos con las manos en el suelo, ¿vale? Y voy a subir una pierna y a dejarla caer. Subir una pierna, dejarla caer. Subo, la dejo caer. Subo, la dejo caer. Subo, la dejo caer. Es un ejercicio muy cómodo, muy relajante, vas a estimular el flujo sanguíneo, vas a hacer que la circulación vaya mejor, que las piernas no se te inflamen. Ya sabes que los últimos meses de embarazo la mujer siempre tiende a ensanchar los tobillos, bien sea por el calor, bien sea por el acúmulo, de pasar el día de pie y bueno, por todo el líquido que estamos agregando. Deja caer la pierna, deja caer la pierna, deja caer la pierna. Es relajado, tiene que ser relajado. Vamos a hacer dos más. Terminamos con el izquierdo. Perfecto. Vuelve a pegarte la pelota hacia ti, deja las manos en el suelo. Ahora vamos a golpear la pelota pero con impacto, con impulso. Vamos a golpear, golpear y se nos va a ir de nosotros, se nos va a despegar, volvemos a traerla. Otra vez. Despegamos y despegamos, volvemos a traerla. Despegamos y despegamos, volvemos a acercarlas a nosotros. Eso es. Vuelvo a pegarme la pelota, golpeo, 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 acerco la pelota, golpeo, 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 acerco la pelota, golpearme, golpeamos, acercamos. A lo mejor vosotros sois capaces de hacerlo todo seguido. A mí se me va. Probadlo. Golpeamos, golpeamos, golpeamos y se me vuelve a ir. La retomo y golpeamos, golpeamos, volvemos a acercar, golpeamos, acercamos, golpeamos, acercamos. Dos repeticiones más. Volpeamos, acercamos y este era el último. Seguimos quedándonos en la misma posición. Los brazos mejor abiertos en cruz. Vamos a hacer una especie de círculos con las rodillas. Las rodillas vienen hacia ti, las abrimos, se cierran adelante. Acerco, abro, recojo. Acerco, abro, recojo. Acerco, abro, recojo. ¿Qué es interesante aquí? Intentar hacer la máxima amplitud del movimiento de la cadera para generar la mayor amplitud y movilidad del canal del parto. Subo y abro. Subo y abro. Los pies están apoyados en la pelota, ¿vale? Para que no haya trabajo del abdomen. Subo y abro. Eso es, el peso está sobre la pelota, quería decir. Acerco y abro. Acerco y abro. Vamos a hacer dos más. Cambio el sentido del círculo. Ahora abro, junto las rodillas en el pecho y alejo. Abro, junto las rodillas en el pecho y alejo la pelota. La pelota, al acercarla, dibuja un círculo, esta vez con rotación hacia adentro. La rotación, la apertura puede ser interna o externa. En ambos casos trabaja musculatura diferente. Así que es interesante hacerlo en los dos sentidos. Abrimos. Abrimos. Vamos a hacer tres repeticiones más. Un último. Muy bien. Deja las manos a lo largo de tu cuerpo. Pega la pelota a ti, bastante. Y vamos a despegar un poquito la zona lombar del suelo y volverla a apoyar. Despego la zona lombar del suelo y la vuelvo a apoyar. Levanto mis manos para que me veas. Despego la zona lombar del suelo y vuelvo a apoyar. No quiero que sea un puente grande. No, no, no. Mírame. No quiero que hagas esto. No, 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 no. Estando embarazada no es interesante. No te recomiendo que subas la cadera a puente porque te va a generar todavía más presión en el diafragma, en el estómago. Y ya de por sí la mujer embarazada tiene toda esa zona desplazada. Entonces, simplemente elevamos un poquito el lombar y bajamos. Entonces, ¿qué hacemos? Estamos descargando la zona lombar del peso, que es muy sano, porque en el embarazo se carga mucho. Y estamos haciendo una retroversión de cadera. Y por lo tanto, al hacer la retroversión de cadera y subir un poquito, estamos trabajando la musculatura del suelo pélvico. ¿Qué tan importante es tenerla fuerte para que nos aguante nuestro peso abdominal, el peso de nuestro bebé? Subimos, contraemos, bajamos. Subimos, contraemos, bajamos. Tendiendo en cuenta que solo hay una pequeña elevación de la zona lombar. Se levanta, se descarga, vuelve a bajar. No te quedes arriba. Subes, elevas, vuelves a bajar. Dos más. Subes, elevas, vuelves a bajar. Una última. Perfecto. Seguimos con las manos en el suelo. Yo se había quitado para que me vieras. Una pierna. Siempre la misma, va a estar elevada. Me quedo apoyada con la otra pierna. Subo un poquito como antes y bajo y apoyo. Subo un poquito como antes y bajo y apoyo. También hay un trabajo de la musculatura del suelo pélvico y del lúteo también, ¿vale? De la musculatura de la cadera. Ahora, subo un poquito y bajo. Subo un poquito y bajo. No fuerte. No te quedes demasiado tiempo. Subo un poquito y bajas. Subimos, bajamos. La rodilla de arriba puede estar un poquito flexionada o un poquito extendida. No es importante en este caso. Como tú estés más cómoda. Subo un poquito y bajas. Subo un poquito y bajas. Subo un poquito y bajas. Vamos a hacer tres más. Subimos, bajamos. Al hacerlo unilateral hay una implicación muscular diferente a cuando lo hacemos de forma conjunta. Hacemos la última. Vamos a cambiar de pierna. Apoyamos una pelota en la pierna y la otra se queda libre. Subimos, subimos un poquito, bajamos. Subimos un poquito, bajamos. Al subir un poquito, contraigo y activo la musculatura del glúteo. Subo, activo la musculatura del glúteo y bajo. Subí. Y si quieres, si te quieres concentrar todavía más, subes, cierras el periné y vuelves a bajar y relajar al completo. Eso es todavía más interesante. Subimos, cerramos el periné y volvemos a bajar y relajar. Subimos, activamos y relajamos. Subimos, activamos y relajamos. Subimos, activamos y relajamos. No conté las repeticiones de antes, entonces tampoco he contado las de ahora, pero vamos a hacer cuatro más y yo creo que más o menos se equipararán. Subimos, bajamos. Subimos, bajamos. Solo dos más. Subimos, bajamos. Vamos a por la última. Subimos, bajamos. Eso es. Perfecto. Ahora, me quedo con una pelota y voy a hacer un círculo con la pierna que está libre y la pierna que está en la pelota realiza un movimiento lineal de atrás a delante. Y la pierna que está libre realiza un movimiento de abertura. Movimiento lineal con la pierna que está en la pelota y movimiento de abertura circular con la pierna que está libre. Siente como la musculatura que está debida a la cadera te está tirando, ¿vale? Estamos haciendo movilidad con ella. Eso es. Abrimos, abrimos, abrimos. Vamos a hacer tres más. Una última. Vale. Este será el último ejercicio. Cambiamos la pierna. Abrimos. Y hay una pierna que se flexiona y se extiende de forma lineal. Y hay una pierna que se mueve y se abre de forma circular. Lo que te decía que este será el último ejercicio que hagamos. Vamos tumbadas porque ya sabes que la mujer embarazada no es interesante que esté realizando ejercicio físico en una misma posición mucho tiempo. Y ya hemos realizado, pues, uno, dos, tres, yo creo que cinco ejercicios ya. Cuatro o cinco en la misma posición. Así que es momento de cambiar. Tres últimas repeticiones. Abriendo. Abriendo. Vamos con la última. Eso es, pues, te dejas caer de lado. Nunca subas frontal. ¿Y qué vamos a hacer ahora? Un ejercicio súper interesante para esta amplitud y movilidad del canal del pacto. Muy, muy, muy interesante. Un poquito difícil. Es importante que tengas cerca, quizás, una pared o una silla donde podrás ganarte por si pierdes el equilibrio. No dejes de hacerlo por ser difícil. Si necesitas, pide a alguien que te ayude. Te puedes agarrar para colocar una pierna arriba. Intenta mantener la anchura de caderas para no caerte. Si quieres, pon una cosita blanda en la rodilla. Pones las manos en la pelota y te dejas caer hacia adelante. Regresa. Te dejas caer hacia adelante. Regresa. Pon algo en la rodilla que si no, va a estar duro, va a estar incómoda y no lo vas a realizar. Peso hacia adelante. Fuerzas. Fuerzas este estiramiento, esta amplitud de la cadera. Regresa atrás. Otra vez hacia adelante. Otra vez hacia atrás. Otra vez hacia adelante. Otra vez hacia atrás. Paso hacia atrás. Adelante. Adelante. Atrás. Eso es. Vamos a hacer dos más. Otra vez hacia atrás. Una última. Cambiamos de pierna. Colocamos la otra arriba. Y nos dejamos caer hacia adelante. Volvemos atrás. Peso hacia adelante. Peso atrás. Fuerzas, amplitud de movimiento de la cadera. Adelante. Atrás. Adelante. Atrás. Atrás. Eso es. Tres más. La rodilla de abajo duele bastante. Colócate un cojín. Que si no, no lo vas a hacer nunca más. Genial. Y nos queda arriba. Un par de ejercicios más. Nos inclinamos sobre la pelota. A ver. Así. Dejamos la pierna de abajo flexionada. El brazo cómodo. El peso sube la pelota. La pierna de arriba se queda. Está en liga. Esta mano puede ir al cuello. Puede ir a la cintura. Y ahí quiero que vayas hacia adelante. Hacia arriba y hacia atrás. Adelante. Adelante. Hacia arriba y hacia atrás. Adelante. Hacia arriba. Hacia atrás. Este ejercicio también lo puedes realizar en el suelo. También es interesante. Por la musculatura. Por el ejercicio de movimiento muscular de glúteo. Pero si lo realiza sobre la pelota es todavía más interesante porque indirectamente trabajamos con la musculatura profunda del abdomen. Con la musculatura estabilizadora. Que es la musculatura que está haciendo que tú estés erguida. Que tu barriga esté bien colocada. Que tu bebé esté cómodo en tu barriguita. Y otra cosa interesante es que tu barriguita está aquí apoyada. No presionada, sino apoyada. Reposando, sube la pelota. Cambiamos al otro lado. También si necesitas te colocas un cojín. El peso sube la pelota. La pierna de abajo flexionada. La pierna de arriba extendida. La barriguita apoyada en la pelota. Y vamos adelante. Arriba. Atrás. Me voy a separar para no chocarme. Adelante. Arriba. Atrás. Tres. Cuatro. Cinco. Si estás embarazada y tienes amigas y también lo estés, también lo estén. Comparte este vídeo con ellas, que son vídeos, ejercicios muy interesantes. Y es importante que la mujer realice actividad física en el embarazo. No solo por ella misma, para no coger peso, porque lo que significa de trabajo a nivel de todos los sistemas, sino también porque a nivel nutricional aportas mucha, mucha nutrición a tu bebé. Y nos queda un último ejercicio para ti. Y nos queda un último ejercicio para ti. Apoyamos. Misma posición de antes. Vale. Y la pierna de arriba va adelante, regresa atrás. Va adelante, regresa atrás. Adelante y atrás. Adelante y atrás. La pierna siempre está en el aire y tratamos de no apoyarla en la medida de lo posible. Si te cansas, apoya y vuelves a hacer el ejercicio y vuelves a apoyar. Eso es. Entonces, está bien que hagas 10 repeticiones, 12, incluso 15, si estás entrenada, si estás acostumbrada a realizar ejercicio físico. Vamos a darles una vuelta. Recuerda que tengo otros 6 vídeos como este de embarazo colgados para ti. Así que realízalos, compártelos, adelante y atrás. Adelante y atrás. Eso es. Si te pones la mano en la barriga, notarás ese trabajo indirecto, esa musculatura profunda del abdomen. Eso es. Atrás. Pero no hay presión intradominal. Entonces, es un ejercicio muy interesante para ti estando embarazada. Una vez más. Otra vez más. Perfecto. Bueno, espero que hayas disfrutado conmigo con estos ejercicios. Recuerda que tengo más vídeos como este para embarazadas. Y recuerda suscribirte a mi canal de YouTube. Un abrazo muy grande y nos vemos en un nuevo vídeo. ¡Buenyou. ¡Buenyou! ¡Bueny! ¡Buen! ¡Bueny! ¡Bueny! Gracias.